Bueno Felipe, la idea es que nos puedas contar un poco qué se va a hacer con el tema de las casas de San Francisco y qué consiste este proyecto Bueno, el proyecto consiste puntualmente en la construcción de una nueva construcción de 315 metros cuadrados de albañelería ladrillo en el que las dependencias de construir serán destinadas a un museo a un auditorio con capacidad de varias 50 personas una oficina, una sala de reuniones, además de servicios higiénicos y corredores externos Felipe, las casas van a quedar muy parecidas a lo que estaban hoy en día me imagino Exactamente, esa es la finalidad de este proyecto poder darle un nuevo uso a estas dependencias que estaban totalmente abandonadas y que eran focos de infección y de mal uso Sí, la fachada de esta nueva construcción va a mantener la línea de lo que es actualmente las casas de San Francisco Bueno, hemos tenido algunas preguntas de la gente a través de las redes sociales que nos preguntan si era posible recuperar La verdad que económicamente era inviable poder recuperar de acuerdo a las fuentes de financiamiento que existen y los recursos con los que cuenta el municipio era muy difícil, técnicamente existía la posibilidad, pero económicamente era inviable Por eso algo pareció como la iglesia de San José que hubiese tenido que esperar mucho Exactamente, exactamente, eso es ¿Y quiénes evaluaron esta situación para dar la orden definitiva que hay que demoler y construir nuevamente? Bueno, de acuerdo a la instrucción del alcalde se hizo todo un estudio y se le pidió concretamente a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la región del Maule que hicieran un estudio respecto al estado actual de las casas Ellos fueron tajantes en el sentido que recomendaron y sugirieron demoler y poder construir sobre ese mismo terreno Bueno, las casas se ven como bien por fuera, la fachada pero por dentro cuéntanos un poquito cómo está, para ver las imágenes Sí, bueno, afortunadamente hay fotos e imágenes de respaldo que en realidad la fachada por dentro está en ruina y en cualquier momento un sismo, también nos dijeron eso ellos mismos que un sismo de mediana o alta intensidad puede generar la destrucción de estas casas y su caída hacia la calle, lo que sería súper peligroso para nuestros habitantes Felipe, por último, este lunes se empieza a demoler ¿Y cuándo podría pasar ya la construcción y los plazos? ¿Cuánto debería estar terminada? Bueno, según entiendo la demolición tiene un plazo de 15 a 20 días y después de esa demolición, de la cual también se espera recuperar material importante algunas vigas, rescatar todo lo que se pueda de esta construcción que si bien no es un patrimonio declarado, es súper importante para nuestra comuna se va a rescatar lo más que se pueda después de esos 20 días se iniciaría la construcción de este centro de fusión cultural que esperamos que sea de todas maneras un aporte para la comunidad donde se van a poder desarrollar muchas actividades La comunidad pelarquina, Felipe, puede estar tranquila que ese va a ser un proyecto bonito, que va a quedar muy parecido y va a ser seguro sobre todo para la gente que vaya a estar ahí Así es, así es, esa fue la instrucción del alcalde y por eso se hizo de forma súper responsable todas las etapas de desarrollo de este proyecto partiendo, como comentábamos, por el tema del estudio que hizo la dirección de arquitectura del MOP ¿Qué dependencias van a estar ahí? ¿La biblioteca? ¿Van a haber salones? Sí, bueno, un proyecto integral, pero la primera etapa que considera la fachada va a estar, como mencioné, un museo, una sala de reuniones, oficinas, servicio higiénico y los corredores externos que van a ser mejorados junto con el patio interior, donde se encuentra esa palmera y posteriormente la segunda etapa es la construcción de la biblioteca en el cual, bueno, estamos trabajando en conjunto con la biblioteca actual para determinar las instalaciones, el número de computadores porque este proyecto también viene con equipamiento Felipe, muchas gracias Nada, de nada, gracias y bueno decirle a la comunidad que el proyecto, insisto, se hizo de forma súper responsable y que lo mejor era construir una nueva instalación en nuevas dependencias, manteniendo las características originales